Siguen los diálogos entre el gobierno y el movimiento indígena. La tercera mesa activa es la de control de precios y su intención es encontrar mecanismos para transparentar los mercados y no perjudicar a los productores especialmente en el campo. Control de precios, también lo que es precio justo y la comercialización. Entonces dentro de estos tres subtemas nosotros hemos presentado algunas propuestas. La propuesta del movimiento indígena se resume en que el presidente de la república emita varios decretos. La primera medida sería la fijación de precios para que no puedan fluctuar de acuerdo a las condiciones del mercado. Hemos enviado una lista de 44 productos de primera necesidad lo cual tiene que ser discutida y nosotros hemos dicho existe o no existe la voluntad política desde el gobierno nacional en dar una respuesta favorable a la propuesta a plantear. Pero la fijación de precios no alcanzaría solamente a los productos de primera necesidad sino también a varios servicios. El control de precios de la energía eléctrica, de la conectividad y los distintos productos que se ha hecho un listado no son suficientes pero hemos considerado que son los productos de primera necesidad los más básicos que todo el mundo consume. La organización indígena apela a la voluntad política de las autoridades y considera que si es atribución del ejecutivo regular los precios y también poner reglas a los proveedores privados de varios servicios. Esperamos tener una respuesta de la propuesta entregada por parte de las instituciones competentes. En la mesa se esperaba este jueves la respuesta del gobierno ante la propuesta pero los dirigentes indígenas dejaron el diálogo según ellos porque el régimen no les dio una respuesta concreta. Sin embargo, esperarán para tenerla y buscar sobre ello un acuerdo definitivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!